Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros El rey no todavía puede volver a la casa de David Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor Acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán Por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó a hacer dos becerros de oro Y le dijo al pueblo Ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios El que te sacó de Egipto Él colocó uno de los becerros en Petel Mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan Además mandó construir templos en la cima de los montes Y puso de sacerdotes a hombres del pueblo Que no pertenecían a la tribu de Levi Instituyó una fiesta el día 15 del octavo mes Parecida a la que se celebra en Judá Él mismo subió al altar en Petel Para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer Y ahí, en Petel, designó a los sacerdotes para los templos que había construido Jeroboam no cambió su mala conducta Y siguió nombrando a gente común y corriente Para que fueran sacerdotes de los templos que había construido En la cima de los montes Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba Este fue el pecado que causó la destrucción Y el exterminio de la dinastía de Jeroboam Acuérdate de mi Señor por amor a tu pueblo Hemos pecado con nuestros padres Hemos cometido maldades e iniquidades Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas Acuérdate de mi Señor por amor a tu pueblo En Horeb se hicieron un becerro Adoraron un ídolo de fundición Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba Acuérdate de mi Señor por amor a tu pueblo Se olvidaron de Dios, su Salvador Que había hecho prodigios en Egipto Maravillas en el país de Cam Portentos junto al Mar Rojo Acuérdate de mi Señor por amor a tu pueblo Evangelio según San Marcos En aquellos días reunida de nuevo una gran muchedumbre Y no teniendo que comer Llamó a sus discípulos y les dijo Siento compasión por ellos Han estado aquí conmigo durante tres días Y no les queda nada para comer Si los envío a sus casas con hambre Se desmayarán en el camino Porque algunos han venido desde muy lejos Sus discípulos le respondieron ¿Cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? Él les preguntó ¿Cuánto pan tienen? Ellos dijeron Siete panes Mandó a la gente que se acomodase en el suelo Tomó los siete panes Y dando gracias Los partió Y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran Y los repartieron entre la gente Tenían también unos cuantos pececillos Y después de bendecirlos Ordenó que los sirvieran Y comieron hasta quedar satisfechos Y recogieron de los trozos que sobraron Siete espuertas Eran como unos cuatro mil Y los despidió Y subiendo enseguida con sus discípulos en la barca Se fue a la región de Dalmanuta Y los repartieron entre la gente Y los repartieron entre la gente